Mucha gente enganchada del otro lado preguntando qué pasa, porque quedan nada más que 48 horas para el cierre del libro de pases. Este jueves 31 de enero se termina la posibilidad para todos los equipos del fútbol argentino de primera edición de anotar e incorporar jugadores. Sí. Bueno. Quiero ir por una no noticia, porque la quiero sacar de cuajo rápido. Ah, muy bien. Sí, perfecto. Comentaban algunos colegas una información que nosotros teníamos desde el mediodía, pero justamente, y esto no es por chapa o no chapa, sino porque justamente ellos también lo tenían, pero obviamente que su tiempo de aire les permitió compartirlo en otro momento. En Independiente saben que lo de Cuega es complicado, después entramos en eso, pero a partir de eso empezaron a preguntar por otros delanteros o por otros jugadores para ocupar en otras posiciones del campo de juego. Preguntaron por Manotas. Preguntaron por Manotas. Mauro Manotas. Sí, delantero colombiano. Delantero colombiano, claro, que estuvo en un equipo del amigo del soccer y después pasó al Houston, al Dinamo Houston, donde estuvo Lolo Miranda, por ejemplo. Sí. La realidad es que pidieron, según la información, yo tenía el dato, no tenía el número. Gastón Edul compartió, dice que a Independiente eligieron 5 millones de dólares. A ver, automáticamente Independiente dijo muchas gracias por todo, por Manotas no vamos a poner 5 millones de dólares. Punto final. Es la no noticia, pero hay que sacarla de cuajo rápidamente porque muchos ya nos estaban preguntando qué hay con esto de Manotas, sí, Manotas, no. La realidad es que Independiente no va a ir por Manotas y también hay un tema que es el cupo de extranjeros. Recordemos que Independiente hoy por hoy podría llegar a complicarse también por el caso de Renzovaquia que hemos charlado en otros programas. ¿Te acordás del pulpo, Manotas, aquel dibujito? Yo creo que, claro, alguien le debe hacer referencia a ese tema a este muchacho, Manotas. Sí. Me parece bien igual esto de la no noticia para empezar a desarmar trascendidos rumores.